¡Tenemos que ganar! ¡Tenemos que ganar! ¡Tenemos que ganar! ¡No se deja la venta! ¡Vamos, gente! ¡Tenemos que ganar! El Boca de los Uruguayos definitivamente se puso el traje de candidato. Boca venció 2 a 1 a San Lorenzo de Almagro en la bombonera. Estamos acá todavía en la cancha de Boca. Les muestro rápidamente un paneo de lo que es, mientras siguen, por supuesto, los muchachos ahí con toda la batucada. Generalmente, Boca en la cancha de Boca se hace fuerte. Boca tiene una fortaleza, que es su estadio. Un estadio que en los últimos tiempos se ha hablado de remodelación, se ha hablado de posibilidades, hasta de mudanzas, en lo que fue la elección del año pasado. Pero definitivamente, Boca es otra cosa cuando juega en la bombonera. Boca es un equipo cuando sale, que obviamente, ya no solo por lo que implica no jugar con su gente, sino también por lo que manifiestan sus jugadores. La entrega no es la misma, sus intérpretes accionan de otra forma, y eso se nota. Pero cuando Boca juega con su gente, cuando está el ¡bien! Cada vez que Boca gana, recupera una pelota. O cada vez que hay un quite, por ejemplo, de advéncula de blanco sobre la línea, o un lema que intenta desvivirse y deslomarse para encontrar una jugada que prácticamente parecía perdida, es cuando vos te das cuenta que la hinchada de Boca juega un partido aparte. La realidad es que es un partido que desde los futbolísticos es muy difícil rescatar algo en particular. Es un partido que, en definitiva, son esos que vos tenés que ganarlos para ponerte el traje de candidato. Pero, reitero el concepto, el Boca de los uruguayos se puso el traje de candidato en una jornada que parecía ser compleja, por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con las lesiones. Una lesión de Blondel que, según lo que anunciaron, ya se puede hablar de una rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha, lo que le demandará entre 6 y 8 meses de recuperación. Y después hablamos, por supuesto, de la lesión o contractura, mejor dicho, de Edinson Cavani. Pero ya voy a ir a eso. Voy a rotar un poquito la cámara porque a mí me gusta que no salga nadie detrás por una cuestión lógica que es que genera una distracción. Y reaccionar a veces desde la cancha tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La tranquilidad que te da verlo desde tu casa no es la misma que la que podés tener acá en la bombonera. Pero vamos a intentarlo mientras, por lo menos, este gran estadio que tiene el fútbol argentino se va vaciando de a poco. Yo noté algunas cosas para ir desarrollando respecto a lo futbolístico. Hay una cuestión que quiero remarcar, primero y principal. Boca no puede jugar con dos defensores con la velocidad que hoy tienen Lema y Rojo. Y eso se notó porque a los 5 minutos del primer tiempo una falta de Lema en el área de Boca sobre Vareiro termina permitiéndole a San Lorenzo ponerse en partido. En un partido que ni siquiera se había presentado San Lorenzo. Y que de hecho fuimos viendo que más allá de alguna remetida de Leguizamón por el sector derecho de San Lorenzo y alguna del Perrito Barrio por la izquierda no generó mucho San Lorenzo. ¿Este es el San Lorenzo que generalmente se planta como visitante? Y sí. Y muchas veces es el San Lorenzo que como local, con su gente por lo menos que le transmite algo más tiene la capacidad de poder sacar un partido y un resultado adelante. Pero aquí San Lorenzo vino a la cancha de Boca a resistir. A esperar. Y se encuentra en una jugada trágica para Lema porque quiere salir jugando. Erra. Y en el retroceso termina cometiéndole una infracción a Vareiro que en definitiva le permitió a San Lorenzo estar en partido por lo menos 40 minutos. Durante todo el primer tiempo todo el primer tiempo Boca intentó, Boca buscó Boca fue el equipo que propuso y presten atención a esto que estoy marcando en el primer tiempo porque en el segundo no hay absolutamente nada para destacar ni de un lado ni del otro. Lógicamente el gol de Merentiel y la victoria de Boca demuestra que en definitiva era un partido que Boca debía ganarlo debía llevarse puesto a San Lorenzo si quería todavía tener ciertas pretensiones de quedarse con esta Copa de la Liga. Una Copa de la Liga que hasta el momento a Boca no se le hizo tan compleja en cuanto a los partidos si por ahí de regalar algún que otro punto. ¿Recuerdan esas primeras fechas contra Platense 0 a 0 en Vicente López? 1 a 1 con Sarmiento en la cancha del ciclón en la cancha de San Lorenzo. 0 a 0 con Defensa y Justicia acá en la Bombonera. Boca generalmente le costó jugar contra rivales de menor valía de menor jerarquía. No así con Belgrano cuando vino a la Bombonera por más que le haya convertido dos goles. No así con Racing en la Bombonera. Y en esta oportunidad con San Lorenzo pudo sacar el partido adelante. Insisto con un San Lorenzo que ni siquiera llegó a la Bombonera porque confunde probablemente el 2 a 1 porque un 2 a 1 pareciera ser como que estuvo peleado. Bueno, San Lorenzo tuvo alguna que otra arremetida pero todo fue de Boca. Prácticamente fue todo de Boca. Perdón. Hace mucho calor tomé poca agua y la realidad es que no me termino de recuperar de un complejo grado de gripe que tuve la semana pasada y esta por supuesto. Después hay algunas cosas para destacar del primer tiempo. Para mí el mejor el mejor por lejos de Boca no solo en el primer tiempo sino durante todo el partido fue Ezequiel el Equifernández que ya está consagrado como el número 5 de Boca. ¿Quieren que les diga algo? Yo no buscaría un volante central a mitad de año si fuese Juan Román Riquelme. Yo intentaría mantener a Equifernández. ¿Existe la posibilidad de una mejora contractual? Se lo hago. Pero Equifernández hoy para Boca es un jugador fundamental y es evidente que por más que a mi criterio Saralegui debía ser titular el planteo de Diego Martínez a priori no parecía ser errado y el Equifernández junto con Cristian Medina con Kevin Zenón fueron los que armaron el juego de Boca y sobre todo con Zenón que tiene llegada tiene pisada el área. Después algunos intentos de Boca una jugada muy buena de Equifernández que le pone un pase en profundidad a Cavani y que termina definiendo ante un altamirano que le tapa justo la pelota y la manda al córner y después el primer tiempo se iba muriendo Boca con la necesidad de igualarlo al menos como para no perder la posibilidad y toda esa valía que venía mostrando en la primera mitad y llega esa jugada en la que Equifernández lo ve a Kevin Zenón le pone el pase en profundidad Zenón hace un slalom interesante otro pase en profundidad hacia Cavani Cavani con una definición exquisita por sobre el altamirano una pinchadita una obra de arte tal como lo había hecho frente a Central Norte yo lo sigo describiendo como una obra de arte y ese empate le dio a Boca la valía la autoridad para ir a buscarlo porque sabía que si perdía o si empataba la copa de la liga se le podía llegar a complicar es cierto es lógico Boca le debe todavía el partido con estudiantes que resta prácticamente la mitad del primer tiempo más todo el segundo el partido frente a Nulsen Rosario y cerrar por supuesto en la jornada 14 frente a Godocruz en la Bombonera con la posibilidad evidentemente hasta de incluso finalizar en la primera posición de su zona y después el segundo tiempo realmente si lo tengo que describir en palabras fue un embole porque Boca tuvo la tenencia San Lorenzo aguardó esperó a salir de contragolpe en la primera mitad San Lorenzo había tenido dos o tres destellos del Perrito Barrios sobre todo en el sector del córner donde apunta el arco de la 12 Iván Leguizamón también un jugador muy interesante para mí fue de lo mejorcito que demostró el ciclón acá el equipo de Insúa pero si hay algo que puedo destacar del juego de San Lorenzo es que jugó en 20 metros todo el partido San Lorenzo se replegaba bien aguardaba lógicamente Boca desde la jerarquía podía llegar a buscarlo pero ya en el segundo tiempo dos equipos completamente sin piernas a mí me dio la impresión de que tanto Boca como San Lorenzo parecieran haber jugado tres partidos en esta semana ¿qué les pasa a los jugadores que estaban cansados? Boca sin Cavani miren lo que significa ahora Cavani para este Boca perdió muchísimo en ataque Boca después de la salida del uruguayo no logró recomponer ese juego dinámico de mitad de cancha hacia adelante y vos podrás decir che pero Cavani ocupa los últimos 20-30 metros Cavani le da todo a Boca hoy en ataque pareciera ser que cuando se va Cavani cosas que suceden pero cuando se va Cavani Boca pierde mucha fuerza yo lo que me pregunto es ¿cuál es la indicación que le dé a Diego Martínez a Luca Langoni? porque Luca Langoni es un jugador cuando juega por afuera por las bandas que por momentos cuando aparece por la derecha cuando aparece por la izquierda puede llegar a generar algún desajuste en la defensa rival ahora cuando Langoni juega por adentro ¿de qué le sirve a Boca? ¿en qué piensa Diego Martínez cuando lo pone a Langoni por adentro? y se notó en el segundo tiempo que bueno dentro de todo Merentiel intenta un poco más pero era Merentiel y Langoni ya no era Merentiel y Cavani como en otros momentos hemos visto cositas para ir marcando no me quiero olvidar por supuesto de destacar el gol de Merentiel que es otra gran jugada de Zenón con un rebote del Pipa Benedetto pero quedarme con el gol de Merentiel terminaría siendo únicamente para alguien que se mide por el resultado que es resulta y para mí el segundo tiempo tanto de Boca como de San Lorenzo fue malo malo para el espectáculo malo futbolísticamente jugadores con piernas cortas cansados con un trote cansino pero evidentemente Boca desde la autoridad y desde la obligación que le representaba jugar en la cancha de Boca mostró ese diferencial ese plus Blondel se rompió los ligamentos cruzados no lo tendrá Boca Saralegui tendrá que manejar un poco mejor los tiempos bajar un poco cuando están demasiado apresurados por momentos pero es evidente que Boca tiene plantel como para pelear tanto la Copa de la Liga que ya prácticamente le quedan cinco o seis fechas si es que Boca juega hasta lo último y después Boca tendrá que afrontar dentro de un tiempo la Liga Profesional y también por supuesto la primera fase de la Copa Sudamericana que necesita terminar primero porque aquellos que dicen bueno saliendo segundo pasas de ronda wait esperen un poco porque pasando segundo te enfrentás contra el tercero que baja de la Libertadores en un playoff entonces puede que tambalees en esa llegando allá al final de esta reacción de este análisis el Boca de los Uruguayos se puso el traje de candidato ganar en la Bombonera frente a San Lorenzo un rival que toda la vida lo acomplejó a Boca con gol de Cavani que ya definitivamente estamos ante la reinvención ya Cavani no resurgió ya Cavani es es ese Edinson Cavani que veíamos en otros equipos el Cavani de la selección uruguaya y también encuentra en hoy quien parecía ser titular asegurado pero que en definitiva empezó a rotar que es Miguel Merentiel una reposición goleadora la necesidad de que el máximo goleador de Boca en 2023 vuelva a convertir se hizo importante en este Boca porque en definitiva se entiende que cuando no puede estar el uruguayo Cavani aparezca su compatriota que es Merentiel por eso yo insisto en que el Boca de los uruguayos emulando aquel viejo Boca del 90 con el Manteca Martínez se pone el traje de candidato una copa de la liga que necesita Boca y que en definitiva es crucial para que puedan ganar la segunda mitad del año sin pensar en el hecho de si no gano un torneo internacional si no gano la liga no clasifico a la Libertadores que es la gran obsesión que sigue teniendo Boca cueste a quien le cueste el gol de Cavani un verdadero golazo pinchándose el alarquero Altamirano que era una de las figuras del primer tiempo y en el segundo Merentiel agarrando un rebote de 9 de goleador el Boca de los uruguayos de Merentiel de Cavani que se puso el traje de candidato